De profección geógrafo, no hay muchos geógrafos, él nos va a decir en todo caso ya muchos, pero me parece que no hay muchos. Fue profesor titular de análisis espacial y decano de la Facultad de Filosofía y Letra de la UBA en prácticamente toda la década del 90. Estamos hablando con Luis Llanes. Luis, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, ¿qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Bueno, muy contento de poder entrevistarte y que nos ayude un poco con este tema, que uno que es militante, yo no lo conocía, la verdad, no lo conocía y tiene una importancia enorme, difícil de exagerar la importancia que tienen, los acuerdos firmados durante el gobierno de Carlos Menem con el Reino Unido de Gran Bretaña en la ciudad de Madrid. Sí, conocido como los Acuerdos de Madrid, que le vamos a decir a la audiencia, la primera vez que los sentí nombrar fue por un mensaje de Facebook tuyo. Así que, contanos a nosotros, contale a la audiencia, ¿qué son los Acuerdos de Madrid? ¿Qué importancia tienen? Mira, los Acuerdos de Madrid se escriben, como muchísimas otras cuestiones, en el marco de la dependencia, obviamente, ¿no? Por la cual países de un gran poder político, económico y militar imponen condiciones a países periféricos, por la cual hacen todo tipo de troperías. A lo cual se suma que se produce una suerte de colonización cultural de dependencia, por la cual determinados sectores, que son los que aceptan esas condiciones, más los políticos que las aceptan de facto, de hecho, al tomar decisiones permanentemente, generan esas relaciones de dependencia. Después de terminada la Guerra de Malvinas, en el 82, hay un largo periodo de relaciones ambivalentes y tirantes, entre Inglaterra y Argentina, hasta que se llega a 1990, donde el gobierno de Carlos Menem decide, junto con su canciller, en ese momento Cavallo, el tristemente célebre ministro de Economía, Domingo Cavallo, previamente fue ministro de Relaciones Exteriores de Menem, antes de asumir en la cartera de Economía. Y a través de sus enviados, García del Solar, principalmente, que era el embajador argentino en Inglaterra, hacen un acuerdo que se celebra en la ciudad de Madrid, por eso se lo conoce, por el Acuerdo de Madrid. Tiene algunas intenciones, como todos los tratados que se firman internacionalmente, internacionalmente, si se quiere, hasta lo hables, como tratar de propender a mantener una buena relación, una relación de amistad, no agresiva, entre ambos países, pero cuando uno continúa leyendo, y sobre todo en los anexos, se encuentra con algunas particularidades importantes que impone el Reino Unido sobre Argentina. Por ejemplo, la prohibición de la compra de armas. Por eso Argentina, en este momento, tiene tantas dificultades para poder equipar a sus fuerzas armadas. Hace dos años que está dando vueltas para comprar aviones indopakistaníes, o aviones chinos, o aviones franceses. Ahora está con el F-16, pero ahí interviene permanentemente Inglaterra vetando cualquier venta de armamentos. Se establecen algunas condiciones por las cuales, yo te diría que al sur de Comodoro Rivadavia, Argentina pierde, por ese acuerdo, toda soberanía militar. Cualquier desplazamiento de tropas de envergadura, envergadura es más de mil efectivos, tiene que ser comunicada previamente, pidiendo autorización, de alguna manera, al Reino Unido. Cualquier movimiento de buques de la Armada, tiene que ser comunicado y pedir permiso previamente a Inglaterra. Cualquier movimiento de aviones tiene que ser comunicado y pedir permiso también a Inglaterra. Con lo cual, hay una pérdida de soberanía enorme cuando hay condiciones sumamente peligrosas en el Atlántico Sur. Si bien yo no creo en que dentro de una economía capitalista puedan convivir economías precapitalistas o feudales, sino que forman parte todo del mismo capitalismo, hay una suerte que una región sur de Argentina, incluyendo las Islas Malvinas, de carácter protocapitalista, por llamarlo de alguna manera, donde las Islas Malvinas vivían ciudadanos de segunda, los kelpers, criaban ovejas, mal vivían, vivían muy austera, y pobremente la Patagonia era un lugar de producción básicamente de lana, con algunos bolsones importantes con la producción de petróleo y la producción de carbón. Terriba por una economía muy relegada respecto a lo que es la economía del área central o incluso del área norte de Argentina. Después de la guerra de Malvinas, Inglaterra instala en Puerto Están, una base militar que cede absolutamente las necesidades y una base para la defensa de las Islas Malvinas. Es una base con equipamiento nuclear, es una base absolutamente poderosa, moderna, donde los estúpidos siguen repitiendo que es la gran plataforma para ir a la Antártida. Eso es un verso absoluto. La Antártida está muy lejos de reconocerse cuáles son sus recursos naturales reales y todavía no hay tecnología para trabajar en esas condiciones climáticas. Inglaterra tiene esa base pensando en el continente. Y Argentina sacrifica todo movimiento de tropas o de defensa, incluso de lo que debería tener, que es una hipótesis de conflicto de tipo defensiva. Luis, porque uno está aprendiendo, ¿no? Quiero hacer hincapié en lo que has dicho recién. Entonces, Inglaterra no tiene las Malvinas mirando a la Antártida, sino que tiene la base militar en las Malvinas mirando a la Patagonia. Yo estoy absolutamente convencido por lo que son las condiciones actuales y a un futuro relativamente cercano de la Antártida. En cambio, Patagonia siempre ha sido un objetivo. Yo me acuerdo haber tenido acceso, cuando vivía en Alemania, a planes militares alemanes para invadir Patagonia, planes militares ingleses para invadir Patagonia, planes militares norteamericanos para invadir Patagonia, impulsar en Naciones Unidas una resolución por la cual los espacios vacíos, como es el caso de la Patagonia, que tiene menos del 0,5% de densidad de población por kilómetro cuadrado, la humanidad tiene derecho a ocuparlos. Si bien, y no tengo nada, muy por el contrario, soy un absoluto defensor de los derechos del pueblo judío, es cierto que los protocolos de los sabios de Sion, escritos por Teodoro Herz, incluyen la posibilidad de instalar la tierra prometida en Patagonia. Eso está en los protocolos de Sion. Bueno, o sea que ha habido mucho interés en el tema de la Patagonia. Un bocadillo, me deja meter, pero cortito. La Patagonia tiene menos habitante que la Siberia Central, por lo menos eso es lo que encontré. Sí, sí, totalmente, totalmente, porque tiene los núcleos poblacionales citadinos que viven en algunos núcleos urbanos que tiene la Patagonia, y el resto es un grande poblado, poblado básicamente por grandes estancias y ovejas, ¿no es cierto? Entonces, es un gran desierto con enormes riquezas naturales. O sea, la principal mía de oro, de extracción de oro del país está en la Patagonia, en el Cerro Vanguardia. Cuando Menem comienza su gobierno, en todo el país había 60 yacimientos mineros. Cuando se va, había 600. Ahora debe haber cerca de 900, lo cual es obvio. En una cordillera perteneciente al terciario muy moderna y muy extensa, es lógico que haya fuentes de recursos minerales muy importantes, ¿no? Cuya extracción, bueno, tiene disputas de todo tipo, ambientales, sociales, etc. Pero esos acuerdos lo que establece es un nivel de dependencia político-militar que es apabullante, ¿no? Por eso yo personalmente, y es una creencia absolutamente mía, y no pretendo compartirla con nadie, creo que a Lara San Juan lo bajaron los ingleses. Digo, que se hayan tomado a través de la contratación de una empresa privada de navegación 5.000 fotos del casco de Lara San Juan en una X profundidad hundido, que esas fotos se hayan ido a parar al juzgado federal de Caneta Olivia, y que nunca nadie haya tenido acceso a esas fotos y que sea una causa que se ha perdido en su investigación completamente, hace sospechar. Además, un navío como es el submarino, que es el navío más seguro que existe en términos de navegación, que puede navegar en superficie, por debajo del agua, que tenga problemas de mantenimiento, es un poco extraño, ¿no? Pero bueno, eso habrá alguna vez, el tiempo logrará ilucidarlo, ¿no es cierto? ¿Cómo que la causa se ha perdido? ¿Puedes ampliar un poquito eso? No, no, no hay, no se sigue investigando. Del juzgado federal de Caneta Olivia se sabe muy poco, la jueza no proporciona información, no ha habido peritos revisando todo el material que por iniciativa de los familiares de los fallecidos, de los hundidos en el ARA San Juan, se llevaron a cabo más de 5.000, insisto, fotografías que se tomaron del casco hundido, y de todo eso no hay información, y pareciera que la causa está jurídicamente estancada, en realidad no se avanza mucho sobre eso, ¿no es cierto? Claro, y Luis, acá leyendo una nota de un compañero, dice que los acuerdos de Madrid son secretos, ¿cómo es eso? ¿Son secretos realmente? No, no son secretos, no, uno puede tener acceso en Internet, es probable, es probable que haya parte de los acuerdos que se haya mantenido al secreto, eso personalmente lo desconozco, de eso no tengo información, pero de la lectura de los acuerdos públicos de Madrid se desprende de estas cosas que te estoy diciendo, la imposibilidad absoluta sin pedir autorización de movimientos militares, yo te diría, en el tratado dice al sur del paralelo 46, yo creo que efectivamente es al sur de Comodoro Rivadavia, que el límite para que uno se ubique en el mapa, el límite entre Chubut y Santa Cruz es el paralelo 40, esto es un poco al norte del paralelo 40. Luis, te habla acá Mauro Fontenla, te hago una consulta vinculada a todo lo que estás diciendo, esto viene a ser como el, bueno, en el artículo que leíamos, lo planteaba como el Versalles argentino, digamos. ¿Como qué? Disculpame, no te entendí. El Versalles argentino, porque son acuerdos, digamos, como que a nosotros nos impiden tener una mínima disponibilidad de defensa en el caso de un conflicto, digo. Sí, absolutamente, absolutamente hay posibilidad de defensa. Si bien existen algunas unidades militares en Patagonia, incluyendo Santa Cruz, son unidades militares de 200, 300, 500 efectivos, que no llegan a ese número de mil efectivos, por el cual cualquier movimiento de tropas, de vehículos, de vehículos vibrados, de lo que sea, de aviones, de barcos, tiene que solicitar con bastante alteración permiso a Londres para que Londres autorice ese movimiento. Y esos movimientos, naturalmente, son muy controlados, vía marítima, vía aérea, vía satelital, de diversas formas, ¿no es cierto? Quizás ya lo dijiste, pero los movimientos en el mar, o en el continente también, en la Patagonia. No, en el continente también, en el movimiento de tropas, en el continente también está, hay que pedir autorización, y está controlado, y el movimiento marítimo, y el movimiento aéreo también. ¿Y si Mauro iba a decir algo? Sí, yo quería saber si sobre, digamos, la riqueza del mar argentino, estos acuerdos tenían algún tipo de consecuencia, digamos, ¿no? Bueno, eso es obvio, por eso decía que Malvinas era una economía protocapitalista, con cría de ovejas y exportación de lana, que era un commodity, que Inglaterra mismo era el principal comprador, y lo pagaba a muy bajo precio, y hoy tiene, Malvinas tiene uno de los PBI per cápita más altos del mundo, en función de la producción, de la explotación petrolera, y en función especialmente de la pesca, quien otorga las autorizaciones para pescar en toda esa área, donde uno puede ver esa fotografía, donde parece que es una foto de una ciudad de noche, y en realidad son todos los buques que están pescando a partir de la milla 201, una milla más allá de las 200 millas de soberanía, y donde vienen a explotar toda la producción pesquera, y no solamente son chinos, japoneses, españoles, noruegos, suecos, de todos los países del mundo, y quien otorga esas autorizaciones no es el gobierno argentino, sino que o están en mares internacionales, o la otorga dentro de su zona de exclusión, en Malvinas, es decir, en Malvinas a través de Inglaterra, ¿no es cierto?, en las Islas Malvinas. Te quiero hacer una pregunta, a lo mejor es burda, pero quiero saber, porque en la nota que leímos dice que esos acuerdos se reconocería el derecho posesorio inglés sobre el archipiélago de las Islas Malvinas, Sandwich y Georgia. ¿Esto es así o no? Sí, 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 sí se reconoce absolutamente, se reconoce absolutamente, si bien se deja entre paréntesis la resolución de Naciones Unidas del año, de la época de Isla, por la cual se establece, Naciones Unidas, esta convoca a ambas partes a sentarse a discutir el tema de la soberanía. Esta resolución, Inglaterra, nunca la cumplió, y a pesar de los reiterados pedidos que hace Argentina todos los años en la Asamblea General de Naciones Unidas, Inglaterra no quiere saber nada de discutir el tema de la soberanía, ¿no? Derecho posesorio y soberanía no es lo mismo, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Hay alguna diferencia, pero que en la práctica se diluye absolutamente. Quien tiene la soberanía sobre estos archipiélagos, Malvinas, Sangu y Giorcada, es Inglaterra, absolutamente. Y sobre las aguas circundantes también hay un área de exclusión. ¿Qué regalito que nos hizo Carlos Saúl Menene al pueblo argentino? Bueno, pero si fuera si fuera ese el único regaló unas cuantas cosas más, nos regaló soberanía y dependencia absolutamente por todos lados, ¿no? La cantidad de empresas que se han radicado americanas y europeas y en Argentina que tienen ventajas que en pocos lugares del mundo existen. Cualquier empresa radicada extranjera radicada en Argentina obviamente tiene la ventaja de que genera puestos de trabajo y paga impuestos, pero después su rentabilidad puede ser girada absolutamente en su totalidad a sus casas matrices en el exterior. Esto es impensado en Estados Unidos. Si vos y yo ponemos una empresa en Estados Unidos podemos remesar al exterior el 18% de nuestras ganancias. El resto tiene que quedar en Estados Unidos. Bueno, son locuras y además, bueno, el colonialismo cultural y político que esta dependencia genera, que no es ni escuchar a los Rolling Stones, ni escuchar a Aerosmith, o escuchar música americana o inglesa. es la falta de capacidad de toma de decisiones, es haber regalado al tosorno Sapla, es haber regalado el carbón de Río Turbio durante muchos años, es no tomar decisiones básicas soberanas en materia política, energética, de transporte, etc. Es muy impresionante el nivel de dependencia de nuestro país cuando uno lo analiza sectorialmente sobre todo. Luis Llanes, la verdad que muy profundo, muy sustancioso todo lo que nos has transmitido a nosotros, a la audiencia, y esto nos deja entusiasmado para en cualquier momento recurrir a tus conocimientos y a tu buena exposición que hemos comprendido cabalmente lo que has dicho. Bueno, te agradezco el elogio pero no me lo merezco. Ah, sí, sí, sí. Yo no sé, Mauro, vos qué decís. No, no, lo mismo, reitero lo mismo, la verdad que mucha información y muy valiosa y gracias por brindarle acá que somos un medio alternativo y que lo que queremos es que el pueblo, digamos que al pueblo le llegue esta información, ¿no? Que muchas veces está pero que no llega. Sí. Más que un medio alternativo es un medio de compañeros, ¿eh? Sí. Ah, muy bueno. Es invalorable para mí. Grande, Luis. Vos has sido decano de una facultad muy importante de la Universidad Argentina y yo me tomo el atrevimiento de tratarte como un amigo. Te mando un fuertísimo abrazo. Bueno, igualmente para vos y muchas gracias por el llamado y por tenerme en cuenta y a vuestra disposición permanentemente. Bueno, un abrazo, un abrazo. Un abrazo muy grande, Daniel. Un abrazo muy grande, Gracias.